¿Deseas conocer sobre temas jurídicos como litigación oral, proceso laboral, perspectiva de igualdad de género, ética de la magistratura, entre otros? Entonces te invitamos que nos acompañes en nuestra tercera temporada de Voces de la Maja, donde el reconocido padre Strauss, docente de la Academia de la Universidad de Madrid, nos comparte los conocimientos de beneficio de la ciudadanía. Nos vemos muy pronto.